en ese programa. Vamos a bailar una que tiene mucho que no trabajamos y ahora vamos a recordar para bailar la música de El Piñón de los Baños. Entramos a los para bailar, lo dice La Gaita, y eso lo dice Me Voy con la Gaita. Bailamos El Sabor de Colombia. ¡Voy con la Gaita! Vamos a bailar sabrosos a los dos para los baños, y me dejo muy especial para el Sogari, la familia Rodríguez. ¡Vamos! ¡Me Voy con la Gaita! ¡Risco! ¡Adiós! ¡Vamos! Todos los chicos de Tokio, ese chanegui. ¡Ajá! ¡Vamos a ver la sabroso! ¡Es Serrana! ¡Todos los vengas! ¡Van a los chanegas! 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 ¡Está muy buena! ¡Echale el sabor! Los bros del Huepa El Dojo Latino El Flódulo El Espumita Alma Pérez Calle Trescala ¡Echale el sabor! Llego mi compadre Piri Todos los inocentes Allí en el Colosio Dura Ruta 18 ¡Amanos! ¡Echale el sabor! ¡Gracie Dix! ¡Oye en esa noche! ¡Ajá! ¡Tolos familia Díaz! ¡Alecandro! ¡Gricelda! ¡Leida! ¡Penel! ¡Picky! ¡Gerdy! ¡Alexis! ¡Y Pedro! ¡Ablos! ¡Ablos! ¡Ablos los sabores! ¡Venga sabrosos los buenos! ¡Ablositos Acero! ¡Y el Parca! ¡Ablos a Carlitos! ¡De Madrid hacía! ¡Mi compadre! ¡Indios! ¡Dicen! ¡Súper a mi querida en Pegas! ¡Aquí en la Ruta 88! ¡Para el personal! ¡Congelado! ¡Dicen! ¡Ajá! ¡Abladadad! ¡Abladadad! Madrecita, en las buenas y en las malas. Echale el sabor. Ahora vengan los últimos sabores. Y uno de los sabores, la familia. Sandoval. Ahora el chulo pelón. En la ruta 18, número económico 73. Ana Picharo, Epipiris. Allá los sabores. Para Manuel, Benitas, Luisito, Gola, Venancio, Ezequimano. Ahí va a ver Manuel famoso Diablo. Y la banda Roca Loca. Vamos a ver los sabrosos. Es el Rana. Y se lo dijo Batman, lo confirmó Superman. Para Paolo, Erika, Abba. Lo mejor de Ticomar. Ahí va el gusto. Ahí nos acompaña. El famoso cine. Todos los amigos morales. Dicen. Toma el sur. Para Ani. Para Erika. Ahí nos acompaña la chica Chanel, la niña Mueca. Ahí va la güerita. Ramos. Villastas. Lomba. Híjole. Vamos a comprar el disco, ¿va? Vamos, sabadosos, para el nuevo flow. Y el famoso Chris. icker, a ver, que es el disco. ¡Vamos! 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 Hola, Gairo. El sabor de Colombia en una gaita